Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá a un video nuevo de Frostboard en el canal y es un video especial porque es el último grabado antes de las vacaciones, si recuerdan yo mañana me voy de viaje así que mañana no subo nada, no hay directo, no hay nada y hasta el 2 de enero vamos a estar de vacaciones así que van a quedar algunos videos pregrabados, si que ya están grabados y están programados para salir en el transcurso de estas dos semanas pero no va a haber videos grabados así como estamos grabando actualmente este, si? en caso de que salga algo importante o algo llamativo trataré de grabar desde el teléfono pero con menor calidad como fue en los inicios, si? así que vamos a ver de qué se trata este video, si? para aquellos que en la temporada número 4 se cansaron de hacer tumbas y dijeron bueno una vez que termine la temporada me dedico a hacer runas con los 5 fragmentos que dan gratis en la tienda y no hago nunca más una tumba, se equivocan, en la temporada 5 también necesitamos hacer tumbas, si? ¿por qué digo esto? vamos para el juego que les muestro bien, ya estamos acá dentro del juego, si? como les decía estamos adentro de una tumba y por qué estamos adentro de una tumba? porque en la temporada 5 ayer estábamos en directo y salió una actualización de lo que es la OBT si primero tengan en cuenta que cuando sale actualización de la OBT es porque estaba a punto de salir, si? ayer en ese parche, en esa actualización que metieron arreglaron muchos errores, si? y metieron cosas nuevas entonces una de esas cosas nuevas es el árbol de navidad, si? gente va a ver un árbol de navidad que nos va a dar regalos si? lo podemos ver acá, te permite decorar tu campamento durante el periodo de año nuevo y recibe regalos, pide madera, pide piedra y pide estas bolas de navidad, si? nosotros ya habíamos conseguido estas bolas pero estaban boiadas la imagen, no se veía una de las cosas que arreglaron fueron eso, si? entonces te dice que las bolas verdes se consiguen en ubicaciones de bosques y ubicaciones rocosas, o sea todas las zonas, verdes, amarillas y rojas en cambio las bolas azules se consiguen solamente en bosques de los gigantes y en colmillos de garro si? quiere decir que las bolas azules se consiguen solamente en zonas naranjas, si? se consiguen en zonas naranjas tanto en la parte de arriba como en las tumbas, si? en los cofres que están en la zona, en la parte de arriba y en los cofres que están en la tumba, si? pero también hay que hacer los jefes, si? porque no son las únicas dos bolas que hay también están las bolas rojas y están las luces de navidad que ahora les voy a mostrar un poquito más de eso, entonces vamos a tratar de conseguir me falta una bola azul, si? vamos a ir abriendo los cofrecitos y vamos a matar al jefe de la tumba para ver si me da las luces de navidad que también que le digo, si? las luces de navidad salen solamente en los jefes de tumba y entonces como le digo también tenemos bolas de color rojo que salen en lo que es en las zonas rojas, si? igual eso también estuve viendo que dice supuestamente como que salen en zonas rojas pero en zonas amarillas, si? en tumbas amarillas también me salieron bolas rojas recuerden que en el primer directo que hicimos desde la OBT con Alware, que hicimos esa colaboración juntos apenas había salido la actualización conseguimos bolas rojas en los cofres de la parte de arriba yo desde que estoy jugando, si? antes de ponerme a grabar este video hace como dos horas que estoy farmeando aunque no lo creas, hace dos horas que estoy farmeando los recursos y me salieron solamente, las bolas rojas solamente me salieron en tumbas y no me salió en otro lado que no sea tumbas así que hay que ver si modificaron eso o si estuve mala suerte yo y también salen en zonas en los cofres de la parte de arriba, no? bien, vamos ahí rapidito a matar al jefe y vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir la última bola azul que me falta para mostrar lo que es el árbol de navidad entonces para que también puedan ver el tema de los regalos cuántos regalos dan, cómo es la temática de los regalos y demás vamos a mostrar todo en breve estamos con alquimistas, la verdad que tuve mucho pvp también en esto no lo grabé porque son pvp desde la beta son medio raros porque por ahí te encontrás con algún ruso de nivel bajo o por ahí te encontrás con algún youtuber de full morado y la verdad que no estuve grabando encima como le digo, fueron dos horas más o menos que hace que estoy farmeando tumbas y farmeando zona para conseguir todos los recursos porque ustedes dicen miren otro frasco, recién en la tumba anterior conseguí este frasco en el mismo cofre y ahora me tocó el mismo diseño y me vuelvo a tocar el frasco ustedes dicen 5 bolas verdes y 5 bolas azul que fácil, porque estás llorando con eso pero ahora después les voy a mostrar algo y van a entender de por qué estoy llorando con esto bueno, fíjense, un arco morado en tumba eso no me lo esperaba un arco morado en tumba, una locura y fíjense que yo estoy en zona amarilla y conseguí una bola de color rojo y la bola de color rojo se puede encontrar en tumbas del bosque de las laderas en bosque de las sombras y fíjense, dice solamente en tumbas y dice en bosque de las sombras que es el rojo y ladera de los desesperados que es la roja de piedra y yo me la encontré en una tumba de amarilla o sea que o algo está mal o está mal la descripción o hay una mínima probabilidad y yo tuve suerte al encontrarla pero bueno y abrimos acá no me salió nada ni me salió ni no me salió ni las luces de navidad ni me salió tampoco la bola azul así que corto un segundo el video hasta conseguir otra tumba para mostrarles lo que les quiero mostrar estamos acá matando al jefe de zona y ahí pueden ver que salen las luces de navidad entonces el jefe que te da las luces y me faltaría nada más que conseguir la bola azul para ver terminar lo que es el arbolito vamos a abrir acá y ahí conseguimos la bola azul bien entonces podemos ver en tumbas conseguimos bueno ahora vamos a la base y hacemos un repaso armando todo lo que es el árbol de navidad bien gente estamos acá en la base ya tenemos entonces varios de los materiales que tenemos y los nuevos materiales que están estos que están acá arriba y estos fragmentos son para que vean que estuve en esto lo conseguí todo en algunas cosas las conseguí ayer en el directo y otras cosas las conseguí esta mañana farmeando entonces ustedes dicen ¿por qué tengo tantas bolas de navidad? ahora ya van a ver por qué vamos a hacer un pequeño repaso de dónde se consiguen cada cosa acá dice se pueden encontrar en bosques y ubicaciones rocosas se consiguen en todos lados bosques verdes amarillos y rojos tanto en cofres como en tumbas yo les diría que si quieren farmear pueden ir a zona verde abrir los cofres y se van pueden llegar a salir una o dos por zona fácilmente salen por todos lados yo les diría que las verdes no las farmeen en el sentido de que no vayan específicamente a buscar bolas verdes vayan a buscar azules y rojas y de paso se van llenando de verde porque ya les digo que salen por todos lados las azules dice que salen en zona amarilla tanto de madera como zona amarilla de piedra en los cofres de arriba y en las tumbas y las rojas que son de color azul fíjense de color azul se dice que se pueden encontrar solamente en tumbas de los bosques de sombra y ladera de desesperados o sea que en tumbas rojas de madera y en tumbas rojas de piedra pero yo recién estuve bueno pudieron verlo en una zona de amarilla y también me salió siempre y cuando en tumbas y las luces de navidad que dicen sirve para decorar el árbol festivo se pueden encontrar en los jefes de tumbas solamente matando jefes fíjense que hay jefes que pueden darte y hay jefes que no si recién vieron que me dio pero hay jefes que como también vieron en el video de que no te dan entonces bueno fíjense imagínense yo maté 11 jefes que me dieron luz imagínense la cantidad de tumbas que hice para sacar todo esto bueno ahora si vamos a proceder a armar el arbolito de navidad vamos a llamar a Camila Camila vení arma dale vení a caupita mío vení a caupita mío está congestionada mi Camila pero vamos a armar el arbolito de navidad con Camila entonces aquí le pegás a poner acá emprietas ahí sí ahí emprietas fabricar listo cerrás y ahora lo tenés en la mochila abrí la mochila abrís el arbolito y pones construir y vamos a ponerlo ahí al lado del sillón que quede lindo a ver esto acá hay al lado ¿entra? no, no entra algo lo está bloqueando a ver vamos a buscar el espacio para poder construirlo se ve que necesito un espacio más grande bien, después de mucho buscar sí, después de mucho buscar ¿qué teníamos que hacer para construir el árbol? yo moví todo el espacio acá para armarlo ahí que quería que quede en el living de mi casa y ¿dónde tuvimos que construirlo? acá en la tierra ¿por qué? porque los árboles se crecen de la tierra ¿no mamita? y acá está nuestro árbol sí, fíjense que tienen como una animación de nieve arriba del árbol y la verdad es que se ve increíble ¿sí? entonces, espera a Camila que le vamos a contar algo primero entonces, para armar el árbol te pide solamente cinco verdes y cinco azules y usted dice uy, qué sencillo pero no queda ahí fíjense que el árbol no tiene ningún regalo no tiene nada más que la nieve entonces, cuando interactuamos con el árbol ¿para qué nos pide? nos pide siete verdes ¿qué tenemos que poner? siete, bueno tres luces ¿sí? dale pone las azules la roja nos pide ocho azules que son las que estaba consiguiendo tratando de conseguir faltan las verdes y la roja ponemos verde y ponemos roja entonces, una vez que colocamos todo ponemos finalizar y ¡charán! un regalo ¡wow! qué hermoso abrimos a ver el regalo fue justo que lo sacaste pero el regalo fue esto que nos dieron fue un pico robusto un hacha robusta una espada de hielo tres bálsamos y diez bolas de fuego de nieve y cinco fútbol artificiales la cara nuestra sería esta Cami, mirá ¿qué pasó acá? ¿tan tres horas de farmeo para conseguir esto? a ver, ponete esto ahí y vamos a tirarlo ya que está tres horas de farmeo para conseguir esto y a ver el otro cambio y ponernos por artificial tira ¿tienes horas de farmeo para esto? pero no, no queda acá gente cuando le damos si ponemos regalo obviamente que no conseguimos nada abrir el regalo de nuevo sabéis que no hay nada entonces si cuando ponemos de regalo obviamente que ya no hay nada pero cuando volvemos a abrir el arbolito fíjense que pasa ahora si nos pide diez bolas verdes que no tenemos obviamente cinco luces que ya las tenemos nos pide cinco arrojas que nos faltan nos faltan diez azules si hay que empezar para terminar si cuatro, dos nos faltan diez y la estrella legendaria si una estrella legendaria sirve para decorar el árbol festivo y el cambio de la tarea se puede encontrar en los jefes de santuario de Odín así que hoy lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir si se va subiendo hay que tratar de conseguir diez bolas azules dos bolas rojas y ir a Odín a matar a los jefes para ver si conseguimos el tema es que es legendaria y dice se pueden encontrar en los jefes hay que ver que jefes puede ser el jefe gigante puede ser el susurrador puede ser el negromante puede ser el golem puede ser los jefes de archivo hay muchos jefes en Odín que hay que ver cuáles son los que nos da y es que si nos da entonces el tema es ese en nivel uno si apenas armamos el árbol super sencillo conseguir el nivel subirlo de nivel que nos de este regalo la verdad que fue mucho farmeo hay que ver ahora cuando consigamos la estrella legendaria nivel 2 que nos puede dar si todavía no lo conseguí voy a tratar de seguir farmeando si lo más difícil conseguir se me costó más conseguir diez bolas azules o conseguir las bolas azules que la roja que por más que sean azul de esto así que bueno ahora vamos a seguir intentando farmear vamos a seguir tratando de conseguir los recursos y si no lo que vamos a hacer esta noche 21 a 30 último directo antes de irme de vacaciones tratando de subir el árbol festivo a nivel 2 si gente espero que le haya servido el video que le haya interesado y bueno nos vamos con nuestro arbolito de navidad un abrazo grande gente se cuidan chao